Lo mejor que le pasó a esta familia este año fue tener la oportunidad de trabajar para este maravilloso país y la maravillosa gente que lo habita. Con el equipo de gobierno, trabajamos las bases de la Costa Rica que soñamos, en la que creemos, y este 2019 seguiremos adelante. No podemos dejar de lado que ha sido un año muy complejo, y por eso debemos aprovechar esta época para reflexionar, para acercarnos, entendernos y escucharnos. Tenemos que seguir construyendo sobre lo que nos une como país, y no sobre lo que nos divide. Busquemos en nuestros corazones lo que nuestros padres, madres, abuelas y abuelos nos han enseñado. El amor por la familia, por la gente que nos rodea, la pasión por el trabajo honesto. Recobremos la confianza en todo lo que podemos hacer y ser. No olvidemos todas las veces que, como país, nos hemos propuesto las cosas y las hemos logrado. Como lo hice hace casi ocho meses, les reitero mi profundo compromiso con todas las personas de este país para trabajar por la paz, por la inclusión de todas las personas, por el desarrollo económico, por nuestros recursos naturales, por todas y todos los habitantes de este hermoso país. Tenemos una de las democracias más fuertes y más hermosas del mundo, y hoy tenemos la oportunidad de seguirla construyendo, de seguir caminando por la ruta correcta, que es la del diálogo y el entendimiento. Con esperanza por todo lo que viene. Les deseamos a todos y a todas un gran año. ¡Feliz 2019! ¡Feliz 2019!